La animación es una técnica que logra crear sensación de movimiento a imágenes estáticas. Se consigue mediante una secuencia de imágenes ordenadas que al ser mostraras consecutivamente consigue generar la ilusión visual de movimiento. Para conseguir la sensación de una animación en el panel LED de la microbit deberíamos ir alternando diferentes iconos. Veamos cómo se hace. Por ejemplo, vamos a hacer que un icono de un corazón dé la sensación de que late. Situamos un corazón grande y a continuación situamos un corazón pequeño. Ahora veremos cómo en el simulador ya aparece la animación del corazón latido. Si ahora queremos cambiar la velocidad de latido deberíamos introducir unas pausas entre los bloques. Podemos duplicar el bloque pausa y modificamos el tiempo de la pausa. Ahora ya se puede ver en el simulador, que si pulsamos aquí se vería en pantalla completa, cómo late el corazón con una cadencia de 500 milisegundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!